Amor, adiós, no se puede continuar, ya la magia terminó, ahora tengo que marchar, será mejor, seguir nuestra soledad, si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol, no sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás, y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará, y volveré, como un ave que retorna a su unidad, verás que pronto volveré y me quedaré, por esta paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. No sufres más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás, y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará, y volveré, como un ave que retorna a su unidad, verás que pronto volveré y me quedaré, por esta paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. Y volveré. Nuestros brazos caerán, las estrellas brillarán, nuestro amor renacerá. Bueno. Bueno, una mexicana llevada a la balada. No hace falta que salga la luna pa' venir a entregar mi canción. No hace falta que el cielo esté lindo pa' venir ya a cantar mi canción. No encontré las palabras precisas pa' decirte con loca pasión que te quiero, que tú eres mi vida. Que soy un esclavo de tu corazón. Solo Dios que me dio mi amargura pudo darme consuelo en su amor y manto para mí tu ternura y así con tus besos por mi dolor. No te importa. Sorte que venga borracho a decirte mis cuitas de amor. Si bien sabes que sí ando tomando cada copa la brindo en tu honor. No te puedo decir lo que siento solo sé que te quiero un montón y que a veces me siento poeta y quiero brindarte mis cuitas de amor. Solo Dios que me dio mi amargura pudo darme consuelo en su amor y manto para mí tu ternura y así con tus besos borro mi dolor. Muchas gracias. Saludos, gran amigo. Saludos, chefeo. Desde ese tiempo espero yo Oír tu voz Sentir tu amor Y yo no sé lo que es reír No sé vivir Si tú no estás Cada rumor que llega a mí Me hace soñar Estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí Que al despertar Tú ya no estás Murió la flor Y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Creo escuchar La noche fría No brilla más El sol Desde que tú No estás Llorando estoy ¿Dónde estarás? ¿En qué otros labios Mis caricias dejarás? Mientras que aquí Cada recuerdo Es un martirio para mí Murió la flor Y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Creo escuchar Creo escuchar La noche fría No brilla más El sol Desde que tú No estás Llorando estoy No Brilla más La, 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 la. No digas nada por favor, quiero sentir en el silencio que te vas y que esta pena que me quita la razón muera conmigo. Y que este beso que me da sea un recuerdo de una noche junto a ti, sea de partir para no verte ya jamás, te llevas mi dolor contigo. Sé que tú también sientes como yo esta despedida Y que con tu amor en este pesar me das la vida No digas nada por favor, quiero creer que es solo un sueño que te vas Si te encontré para perderte me da igual Si al fin llamo de ti tu vida Sé que tú también sientes como yo esta despedida Sientes como yo esta despedida Y que con tu amor en este pesar me das la vida No digas nada por favor, quiero creer que es solo un sueño que te vas No digas nada por favor, quiero creer que es solo un sueño que te vas Si te encontré para perderte me da igual Si al fin llevo de ti tu vida No digas nada por favor, quiero creer que es solo un sueño que te vas No digas nada por favor, quiero creer que es solo un sueño que te vas No digas nada por favor, quiero creer que es solo un sueño que te vas No digas nada por favor, quiero creer que es solo un sueño que te vas No digas nada por favor, quiero creer que es solo un sueño que te vas No digas nada por favor, quiero creer que es solo un sueño que te vas No digas, tu vida, 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 tu vida.